Quiero en este momento también expresar mi agradecimiento a todo el personal del gobierno del estado que ha participado en los filtros en Acapulco. Poco lo hemos hecho, hoy lo quiero hacer, reconocer a cada uno de los trabajadores de las diferentes dependencias que han participado en estos módulos que hemos colocado en las playas. Estar parado ahí en la playa durante tanto tiempo y tantas horas, estar insistiendo en que en que usen gel y cubrebocas a todos los que pues llegan a la playa, pues sin duda es un trabajo que no es muy cómodo, hace mucho calor, especialmente en las playas, que no solamente se hace en Cihuatanejo, se hace también en Acapulco, pero también se hacen los mercados y en algunos centros comerciales. A todo el personal desde aquí les mando mi más amplio reconocimiento a los hombres y mujeres que trabajan en el gobierno del estado y que durante tanto tiempo han estado colocados precisamente en el tema de los filtros. Hoy por la mañana estuve escuchando en un programa de televisión a la subsecretaria de relaciones exteriores en torno a la vacuna del COVID. Quiero compartirles que lo que ella dijo es que la vacuna estará llegando seguramente, si bien nos va con alguna en diciembre, pero lo más seguro es que es en el primer trimestre del año dos mil veintiuno. Lo que quiere decir que nos vamos a llevar todo lo que resta del año en el tema del COVID y que lo único que nos queda es protegernos nosotros con el cubrebocas y también con la sana distancia. Y la vacuna seguramente llegará a Guerrero en en marzo, en abril y bueno, como lo dije ayer en el informe, las elecciones que vienen estarán en el marco del COVID. O sea, van a ser unas elecciones especialmente diferentes, valga la expresión. Diferentes, ¿por qué? Porque la pandemia va a estar presente y la vacuna estará llegando seguramente, como se ha dicho, pues a mediados, se estará aplicando a mediados del próximo año y la elección es el primer domingo de junio. Entonces, son tiempos diferentes, hay que empezar a verlos, se va a anunciar también, esto es muy importante lo que les voy a decir, se va a anunciar que los panteones van a estar cerrados en los próximos días, creo que en algunos lugares están cerrados, pero formalmente se va a decretar su cierre para que estos días en los que hay una gran tradición de visitar a nuestros ascendientes que se nos han adelantado, a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros familiares, a nuestros seres queridos, pues la aglomeración no conviene. Se va a hacer público seguramente mañana en el periódico oficial del Estado de Guerrero que los panteones van a estar cerrados. Es lo que se requiere, no es lo más, diríamos, agradable para quienes estamos acostumbrados a ir al panteón el día uno, el día dos de noviembre, pero es necesario por el tema sanitario. CN6 Noticias, de lunes a viernes, ocho de la noche.